Bienvenidos a Dominican News Network. ¿Luis, Leonel o Abel? Luis, eso es seguro. Gracias. ¿Eh? Buenos días, caballero. Para el 24, ¿quién gana? A ver, nada. Gracias. Buenos días, caballero. Para el 24, ¿quién gana? Luis, Leonel o Abel. Todavía yo no tengo peor. Voy a esperar otro momentico, a ver. Muchas gracias. A ver. ¿Y nombre? Inocencia. Gracias. Para el 24, caballero, ¿quién gana? Luis, Leonel o Abel. Luis, Luis Abinader. ¿Quién gana, Luis, Leonel o Abel? Bueno, yo no sé. No sé. ¿Cuál de los tres puede ganar? ¿O yo? ¿Cuál tiene nombre? Mi nombre se dice la navaja. ¿Quién gana, Luis, Leonel o Abel? Luis, eh, Leonel. ¿Qué es el nombre? Marino, Antonio Hernández. ¿ually a Luis, Leonel o Abel? Luis Abinader ¿Quién gana? Luis Yonel Ove Leonel Juan de la Cruz ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Luis Abinader Muchas gracias ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Luis Bueno, ahí no les decimos Yo con política no estoy ahora mismo Pero que ganen mejor Que sea mejor que Se resuelva Luis Yonel Ove Vamos con Leonel Que el pueblo necesita ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Leonel ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Luis ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Luis ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Luis Yonel Ove Luis Gracias ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Leonel ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Luis Luis Abinader ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Luis ¿Quién gana Luis Yonel Ove? Eso es todo. ¿Su nombre? Bueno, me gustaría mucho el nombre, no soy político. Pero bueno, Santiago. Ninguno ha hecho nada por mí. Ninguno ha hecho nada por mí. Entonces, no tengo miedo de decirle que Danilo y Onés son los que se quedan. Para el 24, ¿quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? No, que no me entiende lo que... Que no me entiende cómo es. Para el 24, para las elecciones del 24. Eso es un encuesto, eso. ¿Quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? No habría que votar por el que está, por qué, dígame. Decir que está. Y Abinader, porque se está trabajando. ¿Quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? Luis. ¿Quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? Bueno, Abel Martínez va a ganar. Para el 24, ¿quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? Leonel, Leonel. ¿Quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? ¿El 24? Luis Abinader. ¿Quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? Hay que esperar que lleguen las elecciones, a ver. ¿Quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? Bueno, hay que esperar las elecciones, amigo. ¿Para el 24 ya está aquí? Sí, pero tú sabías que Abinader dijo que no sabía si iba ahí o no. Hay que ver. Está bien. Gracias. Para el 24, ¿quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? Para mí, para mí, Leonel Fernández. Gracias. ¿Cuatro, doña, quién gana? ¿Luis, Leonel o Abel? Luis Abinader. Muchísimas gracias.